Dime que este es el camino Oh, hostia, los violadores Dime que es... Me ha tirado al suelo Pero no me ha violado A ver, se ha contenido la cámara He vuelto al barco ¿Me violas, señor? Pues ya casa Qué rico, ¿no? Espera, ¿cómo estoy? Estoy todo verde Está el puto parque de atracciones Vi una hamburguesería Pero el parque de atracciones Ni puta idea Suena a musicote, así que... Eh, se ha quitado Sonaba música de... Lakeshide, no sé qué Espera, Lakeshide Se llama... Es el nombre... Yo creía que era Cartel de lago Pero igual es cartel de parque Y eso es una puta puerta Espérate, ¿es para qué? Puto perro ¡No! Putos controles Y puto perro Ahí va mi última curación Ah, no, espérate Esto no lo había visto la otra vez O estaba cerrado A alguien ha quitado la tapa Me pregunto si Sibyl Habrá ido al parque de atracciones Por aquí Baja Vale, gracias Me hubiera gustado Investigar alrededor Pero... Su puta madre Como tengo el puto dedo Vale No está muerta aún Pero... Ahora Eh, soy buenísimo Pero suena como si le hubieran pegado un tiro Hostia, la marca esta está bien puesta ya Eso es un mapa Dame el mapa Dame el puto mapa ¿Un mapa del alcantarillado Que conecta con el parque de atracciones Me lo llevo? No, porque soy gilipollas Vale Pero me han dado el mapa del alcantarillado No, el mapa de fuera Que es el que me gustaría tener Pero bueno Cojonudo Están entre las putas runas Están esto... Están terminadas ahí ¿Son todas iguales? Sí, parte Vale, estoy viendo ya... Colegillas Puta madre Estoy viendo ya a las colegas Al primer sitio que he visto No tengo ni puta idea Espero que esté bien Cadáveres... Atados No tengo ni puta idea Donde estoy... Oh, una fobada Qué rica Qué bueno Qué bueno He ido por el camino correcto Definitivamente Pero si me dan tantas cosas Por... Por algo Estoy yendo a... A... Por donde veo O sea, no tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo No tengo ni puta idea De lo que estoy haciendo Pero... ¿Vine de la escalera De la derecha O vine de la escalera De la izquierda? Vine de la escalera De la izquierda O sea, que estoy avanzando Bien Te habría aquí Derecha y... Hostia No, espera Esto me suena Ah, fuck No iba a ser tan fácil Tu puta madre Ah... Ah Sí, claro No podía ser tan fácil Ah, entonces ¿A dónde cojones Tengo que puto ir? Aquí no Aquí no Y ahí tampoco Y me he quedado justo Para que me diera Ah... No sé ¿A dónde estoy yendo? Vale Vamos a ir izquierda Ahora Pero aquí no Algo tiene que haber En algún sitio Me van a picar Me van a picar Hostia Topos Por aquí no he ido Definitivo Por aquí no he ido Yo a los topos No los he visto Izquierda o fondo Fondo hay de den Pero puede que haya cositas Dame cositas Dame cositas Dame cositas No Puede ser Hijo de puta Espera Nada, venga Dame cositas No Hijo de puta Buah, ¿qué dices? ¿Qué dices? Estoy gigaputo muerto O sea, de aquí no salgo con vida Pero ni en tu puta madre Es que no puedo esquivar Es que no puedo esquivar Ni de puta coña Salgo ya de vivo De ahí Ni de puta coña Vuelvo desde el barco Creo, ¿no? Ni de puta coña O sea, que tenemos Bukake de bicho verde Más bukake de topos Si la cagas una sola vez en el camino Date por puto muerto Y vuelvo desde el barco, supongo O sea, que tengo que encontrar otra vez El puto coso Gracias, juego Te amo Tremendo puto checkpoint Voy a invocar yo al puto Samael Está en mi puta casa Voy a poner la runa Eso sí Me he dejado cositas Había pillado cositas Yo quiero las cositas ¿Dónde están las cositas? Dame cositas Fui por el otro lado De la otra vez Vale, no me han picado Y creo que fui por aquí Dame cositas Me encontré como dos de balas Y una de fabada Yo quiero la fabada Esta fabada Me encontré dos fabadas Y... ¿Continué por aquí? Creo que no Oh, sí Sí, sí, continué por aquí Dos fabadas y una de balas Y ahora ya pues Yolo Coño, de hecho Fui por aquí hasta el fondo Y luego a la izquierda, creo No, no De hecho me morí justo aquí O sea, no he perdido nada No, no, no What the fuck ¿Qué dices? Toma cos Hijo de puta Me han puesto hasta arriba En un momento Vic, dime una moda Que te haya gustado Ah... Ostias Moda... Es que modas pueden ser muchas cosas Dime... Concrétame un poco Si puedes Y si en moda en general Pues yo que sé Ah... Cuando era pequeño Y surgió lo de los tamagotchi Pues los tamagotchi Yo que sé Es lo primero que se me ocurrió Tus muertos No voy a mirar hacia atrás ¿Algo me está persiguiendo? Hola ¿Me estaba persiguiendo algo? ¿Algo? 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 ¿Esas cosas son Tuberías rotas? ¿O son enemigos? Son ponis Del parque de atracciones ¿Qué dices? Hostia Ah... Vale Estamos en el parque de atracciones ¿Algo qué? Vamos en naranja Da igual Vamos a correr Hay píos Un montón de píos Y nunca me he enfrentado a alguien No sé ni cómo atacan Ni si son Vulnerables a las balas o algo Hostia Cómo sufren los FPS aquí Con la noria esta Cómo sufren los FPS A ver, Sibyl, hija mía He venido a rescatarte ¿Dónde estás? Ayúdame Eso, lo de antes era el tío vivo Esto es la noria Creo que hay un topo en la noria Que está viniendo Vosotros vais a ver menos que yo Pero creo que había un topo en la noria ¿Y eso es el mapa? No Creo que había un topo en la noria Algo me dice que debería ir a la noria Antes de Seguir investigando por otro lado Sí, eso es un topo en la noria Lo voy a matar porque quiero investigar Pero tienes que ser por aquí Cien por cien ¿Quieres dejar de fallar? Disparos Subnormal Tiene que haber algo en la noria fijo O en la casetilla o algo En la casetilla no me deja de entrar Vale, voy más o menos bien de balas Voy más o menos bien de curaciones De hecho he pillado He pillado bastante He pillado bastante Si no gasto más curaciones Voy bien de todo No hay nada en la noria En serio Vale, me equivoqué Creí que Iba a haber algo importante aquí Hostia, un pío Que suena más como un patito De goma Pero bueno Yo los llamo píos Oh, qué rico Qué rico Qué rico Buah, qué rico Parque de atracciones Pues todo para adentro Qué rico ese punto de guardado El mejor de la historia Vale, Sibyl Ah, esto no es tan grande ¿Dónde coño estás? Hostia, los píos Hay un pío Ah Ah, puedo entrar al tío vivo Ok Y está su hija En el tío vivo No, está Sibyl es otro de los sacrificios Chingos del Sama Ah, él es tan Ah, él es tan